No me gusta que hace efectos raros Bueno, rápida X3 Ya está sonrostadita la nuca No, ya no tiene la nuca ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? 17 grados 18 grados Uf, uf, uf Vamos Me voy a enseñar un nuevo ahí Le da la raqueta Está dejando a mí el tajo este Mira, cogiendo así Mira, mira, cogiendo así La raqueta y con un cáter así Ya Huaca En una 95 La que me regaló mi colega Pedro, el de la moto Tenía dos canutos rotos Yo estaba ahí arañado y de todo Y la alicé, le recorté los canutos Porque lo que quería era aligerarlas Tengo que tapuño, la mía también ¿Sabes cuántos gramos le quitamos la raqueta? Flipas Le he quitado 30, 32 gramos ¿Lo ha pasado? 20 No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aja, ahí está, ahí está O sea, que si te la ven ya no me cago en todo Vamos a probar, no 16, ¿no? 16, ¿no? 16, ¿no? 16, ¿no? 16, ¿no? Y vamos a 11, 15 All right